¿Qué es Robert Kiyosaki? ¿Qué es Robert Kiyosaki? El programa de Oprah Winfrey hoy, donde ha expuesto, ante un amplio público, su teoría de que para emprender un proyecto exitoso, la capacidad humana no tiene límites con esto, les presentaré los mejores consejos de Robert Kiyosaki. Primero, ¿Emprender está en la mente en qué nivel del juego deseas participar? ¿Qué es Robert Kiyosaki? Pero nunca saltan del avión, respondí yo, completando su idea. ¿En qué nivel del juego deseas participar? Dijo mi padre rico y continuó explicando que el mundo estaba lleno de diferentes tipos de emprendedores. Hay grandes o chicos, ricos y pobres, honestos y deshonestos, por ganancia y altruistas, santos y pecadores, de pequeñas ciudades e internacionales, así como exitosos y fracasados. La palabra emprendedor es una palabra importante y tiene significados diferentes para distintas personas. Con esto mi padre quería que comprendiéramos que cualquiera puede ser emprendedor. La niñera del vecindario es una emprendedora y también lo era Henry Ford. Nuestro trabajo es decidir qué tipo de emprendedor quisiéramos ser, ambos son importantes para sus clientes. Es como la diferencia entre el fútbol americano callejero, el de preparatoria, el universitario y el profesional, cada uno tiene su público. Una de las actividades más emocionantes de la Escuela Naval de Vuelo eran las persecuciones. La forma en que esta institución enseña estas prácticas o el combate aéreo, es que el piloto aprendiz despega, vuela sobre un área y espera a ser asaltado por el piloto instructor. En una ocasión, durante una de esas lecciones, volaba a unos 8000 pies de altura sobre tres granjas el día era tan bello que olvidé que estaba en entrenamiento. De pronto, el apacible vuelo fue interrumpido por el instructor que me pasó rozando, mientras gritaba por el micrófono bang, bang, bang. Rápidamente inyecté combustible en el motor, jalé la palanca hacia adelante, golpeé el ahogador y levanté la nariz de mi avión, esperando librarme del atacante. Al subir y girar a la derecha, pude ver a mi instructor justo detrás de mí. Coloqué el avión en picada, esperando perderlo, pero mi instructor seguía justo detrás de mí, todavía gritando bang, bang, bang. Después de unos 5 minutos de maniobras desesperadas, me dijo, la clase terminó. Estás muerto. De regreso al salón, noté que mi traje de vuelo estaba empapado en sudor. Después de hacer la bitácora de la clase de persecución, mi instructor comentó algo que nunca olvidaría. Me explicó que en nuestro mundo de combates no había segundos lugares, solo había ganadores o perdedores. En una persecución real, solo uno de los pilotos regresa a casa. Creo que una de las razones por las que regresé vivo de Vietnam fue que mi copiloto, y yo practicamos una y otra y otra vez. Y volamos para ganar. Antes de cada vuelo, le recordaba a mi tripulación que nuestra labor era no dar la vida por nuestra patria. En lo personal, he aprendido más acerca de ser un emprendedor en mi entrenamiento militar, que en la escuela. En los negocios le dicen a uno, si no eres el perro guía, la vista es la misma. También nos dicen, el segundo lugar es el primer perdedor. La mayoría hemos oído la regla del 80 sobre 20. Pues bien, en el mundo del dinero, prevalece la regla del 90 sobre 10. Es decir, 10% de los jugadores ganan el 90% del dinero. Primero. Esto es cierto en el golf, en las inversiones y en la vida de quienes inician su propio negocio. Como emprendedores es importante ser ganadores. Es fundamental ser el primero. Si no juegas para ganar el primer lugar, entonces tal vez no deberías ser emprendedor. Hay formas más fáciles de ganar dinero. Tercero, la importancia de la misión. Hace un tiempo, una de mis compañías estaba en problemas. Las ventas habían bajado, no teníamos nuevos productos, el estado de ánimo del personal andaba por los suelos y comenzaron a renunciar. Era obvio que algo andaba mal con el liderazgo. El director general y su equipo no se comunicaban con mi personal o mis clientes. No habían desarrollado nuevas líneas de distribución, más bien acudieron a los clientes ya establecidos y los atosigaron para conseguir más ventas. No había nuevas iniciativas de mercadotecnia, en vez de ello, el director general contrató a un gerente de mercadotecnia que era grosero con su equipo y no conocía nuestros productos. Al final, fue necesario despedir al director y a su equipo. Nos llevó tres meses hacerlo, y el foco de infección por fin fue saneado. Hoy, la compañía es totalmente diferente. Las ventas se incrementaron, las utilidades son fuertes y el estado de ánimo del personal es bueno. ¿En qué consistió la diferencia? La misión. La misión de la compañía había sido pasada por alto, y después se olvidó. Sin esa misión clara, el espíritu de la compañía fue desapareciendo. La compañía agonizaba. Una vez que se restituyó la misión, la empresa recuperó sus fuerzas y comenzó a crecer. Analizo mejor la importancia de una misión como parte del Triángulo B y en mi libro Padre Rico, Padre Pobre. Hace poco me entrevistaron para una radio de Sudáfrica junto con uno de mis héroes emprendedores, Sir Richard Branson, fundador del imperio de la marca Virgin. Branson y yo hablamos de por qué nuestras empresas estaban en Sudáfrica. Al escucharlo, se notaba claramente que estaba muy comprometido con su misión corporativa. En algún momento dijo, estoy entrando en la economía sudafricana para competir con los titulares del sector. Están ganando demasiado. Me pareció muy sincero al hablar de su deseo de tratar con equidad a los usuarios de teléfonos celulares en ese país. Estaba en Australia cuando Branson incursionó en el negocio de las aerolíneas de bajo costo en Sudáfrica. Ahí también, se enfrentó a la competencia establecida. En poco tiempo, Virgin conquistó a los viajeros australianos. Y una vez más Branson los convenció de su sinceridad corporativa. Estas son solo dos de las veces en que este emprendedor se ha enfrentado a marcas fuertes y establecidas. El compromiso con su misión es una de las razones por las cuales Virgin es una marca global tan poderosa. Mi padre rico me advirtió, la mayoría de los líderes corporativos siguen de dientes para afuera la misión del fundador. Sin el espíritu de emprendedor, la compañía fallece y se convierte en un muerto viviente, un negocio sin espíritu. 4. Vender al equipo reunir dinero es el trabajo más importante que debe realizar un emprendedor. El segundo es vender a clientes e inversionistas porque es lo que hace despegar y crecer a los negocios. Esta vez me concentraré en un grupo que es muy fácil pasar por alto cuando se considera a quién vender una empresa, los empleados. Tu éxito con ellos afecta no solo a tus clientes e inversionistas, sino también tus resultados. Tus empleados son la cara, la voz y el impulso de tu negocio. Y directa o indirectamente, todos son vendedores en tu equipo. La pregunta es ¿qué están vendiendo? ¿La visión y pasión que tienes por tu marca, tu misión, o algo menos poderoso y, en consecuencia, menos atractivo? Si lo que están vendiendo tiene menos de una alineación del 110% con el compromiso y visión que has marcado, entonces no están vendiendo bien a tu compañía y a tus clientes. Muchas empresas luchan por sobrevivir porque a sus empleados no les gusta vender o no creen que en verdad desempeñen una función en el esfuerzo de ventas que afecta a los ingresos y el crecimiento. Cuando esto ocurre, observarás que las ventas disminuyen y tendrás dificultad para reunir dinero. Tu problema no es la falta de dinero, sino la carencia de habilidad para vender. Los mejores defensores de cualquier producto o servicio son quienes están vendidos a la marca y lo que representa. Como fundador de la empresa, no solo debes transmitir tu visión del futuro, sino alimentar la pasión y el convencimiento de tus empleados. Esto es lo que los convierte en defensores, y estos venden sin siquiera darse cuenta. El liderazgo es la clave para crear y fomentar un espíritu de cooperación, y eso para mí significa interactuar con frecuencia, alentando a los empleados a que tengan éxito e inspirarlos con la idea de un futuro brillante. El último elemento es de vital importancia. Si se tiene éxito en describir una visión sólida del futuro en la que los empleados quieran participar, los inspiraremos a lograr nuevos niveles de comunicación y sí, de ventas. Tu entusiasmo será contagioso y serán un reflejo fiel de la pasión y energía que tengas. Cuando te convenzas de que todos venden, y que debes inspirar a los empleados demostrándoles la forma en que su actitud moldea el futuro, habrás establecido el estándar y habrás elevado las expectativas. Esto debe ser una prioridad las 24 horas del día. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Quinto, reglas primordiales. A menudo comienzo mis seminarios diciendo, yo hago las reglas, yo cambio las reglas, yo hago cumplir las reglas. Después las expongo, así como las consecuencias de romperlas. Por ejemplo, si llegas tarde, 10 dólares. Si traes comida a la clase, 10 dólares. Vendes anillos, 25 dólares. Explico que la razón de que existan reglas es para preservar la santidad del salón de clases. Las reglas son creadas e impuestas por el bien del grupo. Pero existe una segunda razón para ser claro con respecto a las reglas. Siempre alguien las probará y buscará llegar a los límites. Sé que, a lo largo de los años, algunas personas se han ido diciendo que soy un dictador y exigiendo su reembolso. Yo les regreso su dinero con gusto y se van. Tú te estarás preguntando, ¿por qué ser tan duro con las reglas? Sin reglas, hay caos. Peor aún, sin la imposición de reglas, el valor de los activos disminuye. Cuando los líderes de Enron rompieron las reglas, la empresa desapareció. En los vecindarios donde la ley no se cumple y el crimen crece, el valor de los bienes inmuebles cae. Imagina un partido de fútbol sin reglas o sin un árbitro. Como líder, tú creas las reglas, las cambias, las haces cumplir. Pero, lo más importante, las cumples tú mismo. Muchos negocios tienen problemas o fallan porque el emprendedor quiere ser educado o parecer popular. Los líderes débiles a menudo no tienen reglas, les dan la vuelta, las rompen o no tienen el valor de hacerlas cumplir. Un líder débil construye una empresa débil. Un negocio viable necesita reglas. Sin embargo, el problema es que hay de muchos tipos, legales, éticas, culturales y morales. También hay reglas de comunicación. En nuestra empresa tenemos una ley para el chisme. Si alguien habla mal de otra persona, el que escucha debe decir, por favor díselo directamente a... Claro que cuando hay demasiadas reglas, o estas son anticuadas, confusas, inflexibles o hay una excesiva insistencia en hacerlas cumplir, solo los robots se quedarán en la empresa. Al final, lo importante son los resultados. Un líder fuerte más reglas fuertes es igual a un negocio fuerte. Sexto, ¿Quieres éxito en tu carnicería? No contrates vegetarianos frecuentemente, los empresarios me preguntan, ¿Cómo encuentro a las personas correctas? Y mi contestación siempre es, primero, deshágase de las personas equivocadas. Una de las tareas más difíciles, y más importantes a la hora de emprender es elegir al equipo correcto. Hace un año, mi amigo se enfrentó a este dilema, su empresa se había creado rápidamente pero estaba estancada. Había contratado a un nuevo director y a un administrador, pero las ventas seguían bajas y el personal estaba aletargado. Cuando me preguntó en qué podía estar equivocado, le respondí, ¿Contrataste a las personas equivocadas? Es verdad que son listos y traen excelentes recomendaciones, pero están acostumbrados al mundo corporativo, no al ambiente emprendedor. Y lo más importante es que están aquí por el cheque y no para cumplir su misión. Te recomiendo que los dejes ir, le sugerí. No puedo hacer eso, dijo mi amigo. Pagué una fortuna a la empresa que me los mandó y ahora tendría que pagar su liquidación. ¿Alguna otra idea? Claro, respondí, si no puedes despedirlos y hacer cambios, quizá eres la persona equivocada para esta compañía. Hace muchos años, mi padre rico me dijo, contrata a las personas que se manejen por su misión. A la gente que comparta tu misión y visión. Si no lo haces así, tu empresa tendrá muchas presiones o, incluso, nunca podrá despegar del suelo. También dijo, las grandes empresas se pueden permitir contratar a directores, y empleados los emprendedores tienen que contratar a misioneros. Una de las razones por las que Steve Jobs es el emprendedor modelo, es porque tiene misioneros dentro de su compañía, incluso fuera. De la misma manera que Harley Davidson, los clientes de Apple son más que clientes, son misioneros. Jobs es exitoso porque es leal a su misión y exige lo mismo de su personal. La misión de Apple empieza en el núcleo. Le dije a mi amigo que él era la persona equivocada simplemente porque tanto él como su personal solo mencionaban de dientes para fuera la misión de la empresa. Entonces le recordé, la misión surge del corazón, no de la boca. Cuando le pedí a mi padre rico que me explicara más sobre por qué contratar a personas con una gran pasión por cumplir su misión, solo se rió y dijo, si tienes una carnicería, no contrates a vegetarianos para que la atiendan. Séptimo, piensa bien antes de dejar tu trabajo. Mi padre rico dijo, a mitad del camino, el emprendedor comienza a crear un paracaídas, y espera que se abra antes de estrellarse contra el suelo. Y también dijo, si el emprendedor se estrella contra el suelo antes de fabricar un paracaídas, es muy difícil que se vuelva a subir al avión y lo intente nuevamente. Yo he saltado del avión muchas veces y no he podido construir el paracaídas. La buena noticia es que me estrellé contra el suelo y reboté. Muchos de mis fracasos y éxitos fueron pequeños, así que el rebote no me dolió mucho, bueno, hasta que inicié mi negocio de carteras de nylon y velcro. El éxito de ese negocio fue enorme, aunque también mi caída. La parte buena es que tuve la mejor experiencia comercial de mi vida. Aprendí mucho acerca del negocio y de mí mismo a través del proceso de reconstrucción. Una de las causas de mi terrible caída en el negocio de las carteras de nylon para surfistas fue que no presté atención a los detalles. Mi negocio creció tan rápido que llegó a ser mayor que la capacidad de los tres emprendedores que lo crearon. En otras palabras, nuestro repentino éxito fue acelerando nuestro fracaso. El verdadero problema fue que no nos dimos cuenta de que estábamos cayendo. Cuando el dique finalmente reventó, nuestro paracaídas no se abrió. Durante mi infancia, el padre pobre a menudo decía ve a la escuela y obtén buenas calificaciones para que puedas conseguir un buen trabajo con buenas prestaciones. Te alentaba a convertirte en un empleado. El padre rico también a menudo decía aprende a construir tu propio negocio y a contratar a buenas personas. Te alentaba a convertirte en un emprendedor. Un día, le pregunté a mi padre rico cuál era la diferencia entre un empleado y un emprendedor. Su respuesta fue que los empleados buscan un trabajo después de que se construye el negocio. El trabajo de un emprendedor comienza antes del negocio. Si deseas iniciar tu propio negocio, antes de renunciar a tu empleo, primero habla con un emprendedor acerca de cuánto tiempo gasta en actividades administrativas que no producen ingresos. Y muy importante, pregúntele qué hace frente a ese desafío. Octavo, asegúrate que sea negocio. Un amigo mío renunció a su trabajo bien remunerado con un gran banco en Honolulu, y abrió una diminuta tienda de almuerzos en la zona industrial de la ciudad. Como funcionario de préstamos, veía que los clientes más adinerados del banco eran emprendedores, así es que renunció a su trabajo y fue en busca de su sueño. Cada mañana, él y su mamá se levantaban a las 4 am para preparar los alimentos que servían a la hora del almuerzo. Los dos trabajaban arduamente, haciendo ahorros y recortando costos lo más que podían para ofrecer comidas deliciosas a bajo precio. Durante años, me detenía en el negocio, almorzaba y les preguntaba cómo les iba. Algún día creceremos, decía mi amigo. Un día contrataremos gente para que hagan el trabajo duro en vez de nosotros. Ese día nunca llegó. Su mamá murió, el negocio cerró, y mi amigo aceptó un puesto como gerente de un restaurante de una franquicia de comida rápida. El salario no es muy alto pero el horario es mejor, me dijo la última vez que lo vi. En su caso, su paracaídas no se abrió. Se estrelló contra el suelo antes de que pudiera construir un negocio. Mi amigo y su mamá estaban contentos, pero nunca avanzaron a pesar de trabajar arduamente. Me refiero a esta historia para explicar el mismo punto. La lección importante a observar aquí es que el negocio comenzó a fallar antes de que fuera un negocio. Y se pensó mal antes de que mi amigo renunciara a su trabajo. El trabajo más importante del emprendedor comienza antes de que haya un negocio o empleados. Su labor es diseñar una empresa que pueda crecer, emplear a mucha gente, agregar valor a sus clientes, convertirse en un ciudadano corporativo responsable, traer prosperidad a todos los que en él trabajan, ser caritativo y, finalmente, ya no necesitar al emprendedor. Antes de que haya un negocio, el emprendedor exitoso ya lo dibujó en su mente. En palabras de mi padre rico, este es el trabajo del emprendedor. Después de uno de mis frustrantes fracasos de negocios, acudí a mi padre y le pregunté. ¿En qué fallé? Creía que lo había diseñado bien. Obviamente no lo hiciste, respondió mi padre rico con ligero sarcasmo. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Soy el fracaso más grande que conozco. Mi padre dijo, los perdedores se dan por vencidos cuando fallan. Los ganadores fallan, hasta que tienen éxito. Noveno evita estos tres errores mientras escribo, la economía está fuerte. Todos sabemos que a cada ciclo de incremento o alza, lo procede una recesión. Por ello, cuando las cosas están bien, es tiempo de prepararse para cuando se pongan mal. Con el paso de los años he visto a varios empresarios cometer tres errores durante los ciclos de alza y depresión. El primero lo cometen cuando la situación está bien, los emprendedores empiezan a gastar. Con la confianza en aumento, se animan a expandir la empresa, contratan a más personas, compran una casa más grande, un nuevo carro o tienen más hijos. El segundo error ocurre cuando la economía cambia y la empresa disminuye la velocidad. Repentinamente, la confianza se debilita y los empresarios empiezan a ahorrar. Esta reducción provoca que la empresa caiga más rápido. Uno de los mejores secretos que mi padre rico me enseñó fue ahorrar durante los momentos buenos y gastar en tiempos malos. Haz exactamente lo contrario de lo que están haciendo los demás. Cuando el tiempo es favorable, ahorra dinero pagando facturas y mejorando las ganancias. Haz que tu empresa sea económicamente más fuerte. Cuida de no adquirir más deudas, especialmente las que genera el ego, como comprar oficinas más grandes, por decir algo. Sin embargo, cuando los tiempos sean malos, por otro lado, no reduzcas la actividad que genere ventas, como es la publicidad y promoción. Eso sería como suicidarse. Por el contrario, incrementa las ventas, presupuestos de promoción y mercadotecnia. Contrata a más vendedores. Aumenta la capacitación de ventas. Y es que, cuando la empresa decae, es más fácil meterse en un hoyo negro emocional. Por ello, una campaña de ventas externa y agresiva, anula su temor y, más bien, provoca que la energía salga a raudales para después regresar en forma de ventas. Cuando la economía se recupera, una empresa que ha ahorrado dinero en marketing y publicidad, a menudo emerge más pequeña y más débil. Mientras que la compañía que ha gastado dinero resurge más grande y más fuerte, capaz de crecer con mayor rapidez. El tercer error es no entender el ciclo de ventas y promoción. Mi padre rico me enseñó que promover un producto tiene un ciclo de seis semanas. Eso quiere decir que si hago un poco de promoción hoy, en seis semanas justamente, mis ventas aumentarán. Una de las razones por las que los emprendedores fallan es la impaciencia, hacen poca promoción, pero cuando la hacen y nada ocurre, automáticamente dicen que gastar en publicidad es un desperdicio. Sin importar que el negocio sea bueno o malo, nunca pares de promocionarte, anunciarte o vender. Incluso si tu empresa corre lento, invierte dinero, tiempo y energía en ventas, promoción o publicidad recuerda que mientras más negocios hagas, más negocios llegarán. Cuando comencé mi carrera de emprendedor, gasté muchos recursos en publicidad. Fue una experiencia angustiante porque no tenía suficiente dinero. Aunque mis anuncios tuvieron éxito, con el correr de los años descubrí que las relaciones públicas son igualmente eficaces para conseguir clientes. El problema es que, aunque las relaciones públicas requieren un menor gasto en lo económico, son mucho más difíciles de llevar a la práctica que la publicidad. Para publicar un anuncio, todo lo que necesitas es dinero. Pero con las relaciones públicas quizá invierta tiempo y dinero sin obtener nada a cambio. Hace algunos años, me percaté de que para ser un emprendedor de éxito necesitaba ser bueno en relaciones públicas, y distinguirme lo suficiente como para atraer la atención de los medios masivos de comunicación. Debía decir algo que nadie más dijera. Debía tener una ventaja, ser un poco controversial y dar algo de valor para los lectores, radioescuchas y televidentes. Como siempre he sido el payaso de la clase, aproveché esa característica. En el mundo de los negocios, la gente aburrida no tiene muchas relaciones públicas, a menos que hagan algo locuazo y legal. Mis apariciones en las cadenas televisoras CNBC, Fox, PBS, TVN y en programas como Friends, en vivo con Larry King, el programa de Oprah Winfrey hoy, así como en la revista Entrepreneur son ejemplos de campañas de relaciones públicas exitosas. Son el resultado de años invertidos en el establecimiento de relaciones interpersonales, compartiendo información y poniéndome a la disposición de otros como un recurso útil. Reforzar las inversiones en publicidad con relaciones públicas puede hacer más eficaz una campaña de mercadotecnia. Los emprendedores de hoy deben conocer bien los medios masivos de comunicación. Tengo la convicción de que los mejores emprendedores son los que se convierten en voceros de su industria a gente a quienes los periodistas llaman cuando necesitan información o un comentario. Esto requiere de capacitación y práctica. Contrata a un asesor en medios, y a un agente de relaciones públicas que te ayude a enfrentar a los medios de comunicación de manera eficiente. Y practica, a fin de transmitir lo que es de valor para ellos y su público. Aprende a hablar en forma breve. Di lo que tengas que decir rápida y claramente. Sé explosivo. Aprende de tus apariciones menos protagónicas. Conforme mejores tu técnica, tu compañía se fortalecerá y serás un mejor emprendedor. Para conocer más sobre los consejos de Kiyosaki y cómo tener éxito en tus negocios, te invitamos a que des pulgar arriba, y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las mejores formas de ganar dinero que tenemos para enseñarte. Nos encantaría leer tus opiniones y recomendaciones sobre qué quieres ver próximamente en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta luego. Gracias.